Música Pingüino Multimedia, único canal digital, 4.1 en la región de Magallanes Y en sus señales, canal 4, señal abierta Canal 30 de la señal por cable, canal 10 en Puerto Natales Canal 62 en Porvenir Canal 42, señal claro 95.3 FM 590 AM Y www.elpingüino.com Con el auspicio de Neumático San Jorge Profesionales por siempre Colegio Particular Novelius Lealtad, Nobleza, Sabiduría Asociación de Salmonicultores de Magallanes Juntos impulsamos el desarrollo de nuestra región Presentan Noticias Edición Central En Pingüino Multimedia Música 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 Noticias Edición Central En su jornada de día viernes Último día de la semana Ya mañana pueden despertar un poquito más tarde Disfrutar del día Esperemos que haya un muy buen día también para Para poder disfrutarlo en familia En estos momentos en Punta Arenas Hacen 14 grados de temperatura Y así comienza Noticias Edición Central En Pingüino Multimedia Estos son los titulares Música Explosión convertida en tragedia Uno de los trabajadores que prestaba servicios En Asmar Falleció anoche en el hospital clínico de Magallanes Luego de sufrir graves quemaduras Producto de la explosión Ocurrida la tarde del lunes Música Y en el balance COVID 57 nuevos casos y una positividad del 9% Fueron los puntos a favor que presentó Magallanes Durante la jornada de este viernes No obstante la situación hospitalaria Continúa preocupando a las autoridades regionales Música Y finalmente se supo La región de Magallanes Si cuenta con un puntaje nacional Y es la prueba de matemática En un ratito más va a conocer usted La historia de Isidora Yáñez Márquez Quien logró 850 puntos en dicha prueba Música Diario Radio Televisión Y página web Esto es parte de la multimedia más grande De la Patagonia chileno-argentina A partir de este momento Usted quedará informado con Pingüino Multimedia Música 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 Y lamentablemente ya se lo anunciaba en titulares Porque uno de los trabajadores que prestaba servicio en Astillería Asmar falleció anoche en el Hospital Clínico de Magallanes Luego de sufrir graves quemaduras Producto de la explosión Ocurrida la tarde del lunes Luis García con la nota Antes de la medianoche del jueves Se confirmó el deceso de César Antonio Barría Reyes Quepa Descanse Trabajador que se vio involucrado en el incidente Registrado a las dependencias de Asmar el pasado lunes La información fue confirmada por el Hospital Clínico de Magallanes Quienes además de confirmarlo No emitieron mayores declaraciones sobre la muerte del trabajador Quien estuvo cuatro días internado en la UCI Con el cerca del 90% del cuerpo quemado Además de lesiones internas Por instrucción de la fiscalía El cuerpo fue trasladado hasta el Servicio Médico Legal de Punta Arenas Lugar donde se le realizará la autopsia respectiva A la espera de tener antecedentes concretos De lo que fue Lo que le causó la muerte a este trabajador Hay que indicar que otros dos trabajadores se mantienen graves Internados en el Hospital de las Fuerzas Armadas A la espera de ser evacuados a Santiago Para ser tratados en una clínica especializada Por las quemaduras sufridas De igual manera la Fiscalía está llevando adelante una investigación Mientras que la Armada está realizando una investigación sumaria En los astilleros de Asmar Donde se registró este incidente Aunque se presume que la causa sería la acumulación de gases El cuerpo del fallecido sería trasladado a Chiloé De donde es Oriundo Y comunicaron su fallecimiento a través de los medios locales Una lástima que finalmente no se haya podido reponer De tan graves quemaduras que sufrió este trabajador Que prestaba servicios precisamente a través de una empresa externa En Asmar Magallanes Una lamentable noticia y es de esperar que por lo menos Sus otros tres compañeros se puedan recuperar satisfactoriamente Nos vamos a el ámbito de la salud Porque 57 nuevos casos Y una positividad del 9% Fueron los puntos a favor que presentó Magallanes Durante la jornada de este viernes Siempre pensando en que en algún minuto Podamos avanzar de fase Eso sí La situación hospitalaria continúa Preocupando a las autoridades regionales Se conoció un nuevo balance regional de coronavirus Donde según las cifras del sistema Epivigila Se registraron 57 nuevos casos Y Magallanes ya superó los 20.000 recuperados Epivigila informa de 57 casos nuevos en Magallanes Distribuidos así 42 de Punta Arenas 10 de Puerto Natales 3 de Porvenir Y 2 sin notificación Registramos en Magallanes 20.888 casos 13 de los 57 casos de hoy Fueron detectados a través de Búsqueda Activa de Casos Es decir un 22,8% Y las muestras reportadas Corresponden a 663 exámenes Analizados en nuestros laboratorios Magallanes tiene hoy 490 casos activos 20.098 personas recuperadas Respecto a la positividad diaria Esta alcanzó un 9% Mientras que la acumulada Se sostiene en un 11% Lo que mantiene con optimismo La proyección para los próximos días En base a la situación hospitalaria A nivel regional Se registran 319 personas internadas En los distintos centros de salud de Magallanes De los cuales 60 corresponden A personas positivas a COVID-19 En materia hospitalaria En materia hospitalaria hay 60 personas internadas por ser COVID positivo Un 19% del total de los hospitalizados 39 de ellos están hospitalizados en el Hospital Clínico Magallanes 19 en Puerto Natales 12 en Porvenir 12 pacientes permanecen en UCI en el Hospital Clínico de Magallanes Solo quedan 3 camas disponibles Hay 13 personas en UCI 6 en Punta Arenas Y 7 en Natales Quedan 3 camas disponibles UCI en el Hospital Clínico Y en el Hospital Doctor Augusto Isman En Natales queda una Originalmente este recinto de Natales Tenía 5 camas útil Y ha debido habilitar 3 camas extras Por lo tanto A pesar de la vacunación Del éxito de la campaña Debemos recordar que estamos en tiempo de pandemia Esta situación hospitalaria Es una situación crítica Que siempre nos recuerda Lo frágil que se maneja esta situación Y por lo tanto necesitamos Asegurar que las personas no se contagien Tomando todas las medidas de seguridad Hay 16 pacientes Que han requerido ventilación mecánica 12 en Punta Arenas Y 4 en Natales La Red Integrada de Salud Tiene un 50% de ocupación de los ventiladores En materia de fiscalizaciones A la fecha ya se han registrado 90.275 inspecciones domiciliarias 579 de las cuales Se realizaron en las últimas 24 horas Arrojando a través de estas 3 nuevos sumarios sanitarios Llegando así a un total de 805 sumarios Desde iniciada la pandemia Y el proceso de fiscalización En lo que corresponde a residencias sanitarias Se encuentran 181 personas Haciendo uso de estas A lo largo de Magallanes Donde Punta Arenas Concentra más del 60% de este uso En residencias Tenemos 311 habitaciones En 13 residencias sanitarias Hoy día hay 181 personas Haciendo uso de estas Se distribuyen en 161 habitaciones Y tenemos disponibles 116 habitaciones En toda la región En residencias sanitarias En Punta Arenas Hay un 62% de usuarios Que son casos positivos A COVID-19 Es una cifra Muy buena Porque lo más importante Es cortar la cadena de transmisión Y lo hacemos Cuando los COVID positivos Hacen uso de las residencias sanitarias Donde aseguramos Que están cumpliendo Con su cuarentena Lo que no pasa Muchas veces En los domicilios Incluso aquellos que tienen Una habitación Y baño disponible Porque hemos observado Que personas COVID positivas Salen de su habitación Ponen en riesgo Al resto de su familia Un 34% De los que están hoy día En residencias sanitarias Son contactos estrechos Y un 4% En las otras denominaciones Ahí estaba entonces La situación COVID-19 Que está presentando la región Una estabilización en los casos Muchas veces Viendo paulatinamente Un retroceso Una caída En las cifras Que están tan ansiadas Y además Una buena positividad Por primera vez Uno podría decir Que están positivos Los números Lamentablemente La situación hospitalaria Se ha visto alterada Recordemos que esta semana Puerto Natales Sufrió No sé si alcanzar A decir el colapso Porque el equipo médico Cumplió Dentro de lo que Se estaba presupuestado Y por lo cual Habían estado preparados Durante todo este tiempo Pero sí reconvirtieron Tres camas En la unidad De tratamiento Intermedio Situación No menos compleja Lo bueno es que Se ha ido sacando adelante La tarea Esperemos poder salir Dentro de las próximas Dos semanas Quién sabe A lo mejor Nos sorprenden Por ahí antes Y logramos avanzar De fase En el plan Paso a paso Ojalá Las tres comunas Por venir Puerto Natales Y Punta Arenas Continuando con las noticias Y ahora en el ámbito judicial Arraigo regional Para formalizado Por microtráfico Y cultivo De cannabis En el barrio Prat Juan Valenzuela Con la nota Este viernes Mauricio Andrés Valenzuela Villarroel Fue formalizado Por los delitos De microtráfico De estupefacientes Y cultivo De plantas De marihuana El domicilio Del imputado Fue el objetivo De un amplio Operativo policial Del OS7 El cual se realizó El jueves pasado Con ariete Y armas enfundadas Los carabineros Ingresaron al domicilio Del imputado Y adentro El OS7 Descubrió Tres plantas De cannabisativa En un sistema De cultivo Indoor La altura De las especies Oscilaba Entre 1 Y 1,8 metros En el patio Carabineros Ingresó A un invernadero Entre espinacas Y acelgas Otras 5 plantas De cannabis Eran cultivadas La más alta Llegaba A 1,30 metros Estos no serían Los únicos elementos Incautados Al interior del inmueble Se encontraron 300 gramos De marihuana A granel Dispuestos En 5 contenedores Distintos Además Se encontró Una pequeña bolsa Con 1 gramo De clorhidrato De cocaína Tras requisar Una balanza Y cerca de 96.000 pesos Carabineros Detuvo al imputado Y lo trasladó Al hospital clínico Después Fue enviado A la comisaría Para ser dispuesto Ante el tribunal Por vía telemática Con estos antecedentes La fiscalía Decidió formalizar A Valenzuela Vía Roel Por los siguientes delitos Los hechos Presentemente descritos En concepto Del ministerio público Son constitutivos De los siguientes delitos En primer término El delito De cultivo De plantas Del género Cannabis En conforme Al artículo Octavo De la ley 20.000 Como el imputado Habría tenido Una actitud Colaborativa Durante el proceso Y no tenía Antecedentes penales La fiscalía Optó por una medida Cautelar Más liviana El arraigo regional La defensa No se opuso A esa opción Por lo que El tribunal Determinó La prohibición De que el imputado Abandone La región De Magallanes Mientras dure La investigación En su contra Ahí estaba entonces Con el arraigo regional Quedó El único sindicado Por microtráfico Y cultivo De cannabis Sativa Y ayer le comentábamos La historia De dos jóvenes Que habían Obtenido El mejor Puntaje regional Y durante esta jornada También Supimos del caso De una chica Del colegio Charles Darwin Quien fue Puntaje nacional En matemáticas Obtuvo 850 puntos Ella es Isidora Yáñez Y es la única Estudiante magallánica En obtener Puntaje nacional David Fernández Conversó con ella Y aquí trae la nota En exclusiva Para Pingüino Multimedia Isidora Yáñez Márquez Egresada Del colegio Charles Darwin Fue la única Estudiante magallánica En lograr Un puntaje nacional Por lo que Recibió Las felicitaciones De la subsecretaría De educación En Santiago Y sus familiares Cercanos Para confirmar La información La joven Esperó Hasta el jueves Día en que Se revelaron Todos los resultados Para conocer Su desempeño Efectivamente Al momento De ingresar Sus datos Notó Que alcanzó Los 850 puntos En la prueba De matemáticas Cabe señalar Que este año Se dejó En manos De los estudiantes El informar O no Sus puntajes Especialmente Aquellos Que destacaron A nivel nacional Y regional Es por esto Que los anuncios Fueron ambiguos Y difíciles De confirmar Con la información Recopilada Por los medios De comunicación Regional Se puede indicar Que finalmente Los puntajes Más altos En Magallanes Corresponden A Isidora Con 850 puntos En matemáticas Ignacio Ortiz Con 813 puntos En ciencias Catalina Cuch Y Diego Mave Con 785 puntos Cada uno En comprensión Lectora O lenguaje Y Pedro Cárdenas Con 809 puntos En historia Me llamaron Y yo escuché Como que era Del ministerio Como que Estaba como Será esta la llamada Y cuando me felicitaron Porque había sacado Puntaje nacional En matemáticas Como que Me emocioné mucho Y me puse a llorar Igual se los conté La verdad El primer día Se los conté A mi papá A mi mamá Y mi hermana Porque como que Me daba nervio Que viera mis puntajes Al otro día Y no estuviera El 850 Entonces como que Quería mantenerlo así Hasta verlo Con mis propios ojos El colegio igual Nos daba material Y estuve En preuniversitario En el CPEC Y en el Pre UCB Quiero estudiar Ingeniería Civil Así Muy muy contento Mucho orgullo La verdad es que Todo esto ha sido Gracias a ella Demasiado metódica El proceso Que ella tuvo Si bien es cierto El colegio La ayudó un montón Que es el Char Darwin Sus profesores Tenemos que agradecerle Un montón Le dieron mucho Mucho cariño Y le dieron Las herramientas Para desarrollarse En esto Después nosotros En forma particular Tomamos dos Preuniversitario Pero la metodología La tiene ella Isidora Aún no tiene claro En qué universidad Se matriculará Pero si sabe Que desea estudiar Ingeniería Civil Sabe Que tiene hasta El 15 de febrero Para postular Por lo que se está Tomando su tiempo Sin embargo Las casas de estudios Ya han hecho Sus ofertas Entre ellas Figuran la Universidad Técnica Federico Santa María Universidad del Desarrollo Y la Universidad De las Américas Con el auspicio Neumático San Jorge Profesionales por siempre Colegio Particular Nobelius Lealtad Nobleza Sabiduría Asociación de Salmonicultores De Magallanes Juntos Impulsamos el desarrollo De nuestra región Neumático San Jorge Los invita a prepararse Para este verano Acá podrán encontrar Una amplia gama De neumáticos De todo tipo Con el mejor servicio Y a los mejores precios Más de 40 años Acompañando al conductor Magallánico Síguenos en nuestras Redes sociales De Facebook Instagram Twitter Y en www.sanjorgeonline.com Fono 612 24 72 62 Los estamos esperando En nuestra casa matriz Avenida Bulnes 01 350 Y en Zona Franca Local 3 De Galería Paine Neumático San Jorge Profesionales Por siempre Colegio Novelius Establecimiento Educacional Particular Pagado Con 31 Años De presencia En Magallanes Buscamos formar A nuestros Estudiantes De acuerdo A los principios De excelencia Declarados En nuestro Proyecto Educativo Promoviendo La formación Integral El desarrollo De valores Y actitudes Positivas Y la preparación Para la educación Superior Actividades Extraescolares Programas Propios De inglés Desde primero Básico Apoyo Psicopedagógico Y reforzamiento Presencia De mesón Saludable Empezamos Con la Admisión 2021 Colegio Novelius Lealtad Nobleza Y sabiduría Si ves Tu futuro Como oficial Costero De la Marina Mercante Canon Es el camino Consulta Por matrículas En nuestras Redes Sociales O en nuestros Teléfonos En corto Plazo Puedes Obtener Tu título Y comenzar A trabajar En un área Que no se ha Visto afectada Mayormente Por el coronavirus Ya que se toman Todas las medidas De seguridad Desde clases Online Hasta el momento De embarcar Y comenzar A construir Tu futuro Si tienes Enseñanza Media Completa Y no tienes Antecedentes Bienvenido A nuestras filas Ya sea como Piloto regional O como Motorista segundo Estas carreras Te esperan Recuerda Clases online Infórmate Canon Juntos Construimos Tu futuro Segundo semestre Por comenzar Con el auspicio De Neumático San Jorge Profesionales Por siempre Colegio Particular Novelius Lealtad Nobleza Sabiduría Asociación De Salmonicultores De Magallanes Juntos Impulsamos El desarrollo De nuestra región Conversábamos Fuera de Cámara Mientras estábamos En comerciales Con la producción Acá Y De verdad Felicitar A todos los muchachos Que rindieron La PTU En una En una situación Muy complicada Tuvieron que aperrar Solos Muchos de ellos Algunos abandonaron Los preuniversitarios Y aún así Lograron Satisfactorios Puntajes Y también Nuestras felicitaciones A Isidora Yáñez Y ahora Viene la parte Más complicada ¿Qué universidad Se va? Déjese regalonear Nomás Isidora Que le ofrezcan Lo mejor Ojalá Gratuidad Para que pueda Estudiar Y sacar adelante La ingeniería Que deseas Así que todo el éxito A todos los magallánicos Que rindieron la PTU Y que ahora Empiezan La otra etapa La última etapa De educación Para ya poder entrar Con una base Fuerte y poderosa Al mundo Laboral Este domingo 14 de febrero Se conmemora San Valentín El día de la amistad Y del amor Pero más enfocado Hacia el día De los enamorados Por supuesto Y es una celebración Tradicional En todo el mundo Se trata de un día En que las parejas Expresan su amor Y su cariño Con regalos Y celebraciones Alejandra Vera Nos trae un reportaje Donde vamos a contar La historia De dos parejas Magallánicas Que contra viento Y marea Siguen perdurando En el amor Día de San Valentín Día de San Valentín Este 14 de febrero Se celebra El día del amor Y de la amistad Pingüino Multimedia Los invita a conocer Dos historias de amor La amistad De compañerismo Pese a los altos Y bajos Por los años Caminando juntos En la salud Y en la enfermedad Ese juramento Que realizaron Con el compromiso Y respeto Se conocieron Un verano Polulearon cerca De un año Y decidieron unirse En Magimonio Ya han transcurrido 57 años De aquel día Silvia Pélez Sánchez De 73 años De edad Puntarenense Y Héctor Muñoz Menéndez De 81 años Oriundo De Chaitén Región de los Lagos Era Era tiempo de verano Eran esos tiempos Ahí nos conocieron Yo iba a la casa De su tío Y él llegó un día Para allá Y ahí nos conocieron Después nos casamos Después vinieron Los hijos Tres Mi hijo Tiene 56 Mi hija María Jimena Tiene 54 Y Victoria Tiene 50 Ahora van a ser 57 años El 2 de junio Bueno Entre todas Cosas buenas Y malas Pero no Dramas No cosas grandes Pero bien Sí No Así El genio Porque a lo mejor No somos muy compatibles Con el genio Yo soy embromadita Yo no digo No sé el que dirá Pero yo sé Yo no era embarcado Y cada poco en la casa A la mesa A la mesa Y después ponía Y quedaba Muy bien la casa Una década Totalmente diferente Donde la música Sonaba Al compás De los sentimientos Y el amor Buenos años Buenos Años lindos Años que no había Problemas Salir a la calle Cuando llegaba Un 18 Llegaba una fiesta Usted podía Amanecer Caminando Si quería No había ningún riesgo No hubo tiempo Bueno Siempre se ha dicho Que el tiempo pasado Mejor Pero No Buenos tiempos Bueno A las nueve A las nueve Estaban los años nuevos En la casa Y a las cinco La mañana Parte de la día Estaban todos Ría para Al campo Al campo Sí Ahí estábamos Todo el día De seis Siete familias Todo el día Hasta la tarde Los jugaban En un vehículo Cerrado Los cerraban Para no caer De por fuera Y lo abrían Hasta cuando Llegábamos acá Y abrían la puerta Eso era peligrosísimo Pero bueno Nunca pasó nada Hace Así Esos años Era distinto Que el bal Que Bueno Nosotros somos Del tiempo Del rock Del Chachachá De todo ese tipo No del tango Porque el tango Era de antes Tres hijos Cuatro nietos Y dos bisnietos Cuatro nietos Y dos bisnietos Mi nieta mayor La Jennifer Tiene Cuarenta años Mi nieto Erick Que vive en Santiago Tiene Va a tener Treinta y tres En junio O sea Tiene treinta y dos Dresden Que vive acá En Punta Arena Tiene veinticuatro Y No No Patricio Patricio Andrés Tiene veinticuatro Ella tiene veintidós Dresden tiene veintidós Esos son los nietos Y bisnietos Ignacio Agustín Vive en Concepción Porque mi nieto Se fue para allá Se fue a estudiar Y se quedó allá No se quedó en Concepción Prácticamente Se quedó en Santiago Pero Es más cerca Para ir a ver su hijo Y después Tengo una bisnieta Acá en Punta Arena Que se llama Isidora Tiene Va a tener dos años En junio Y es un encanto Preciosa Mi nieto Ignacio Igual Es un chico precioso Va a tener Tiene veinticuatro Va a tener once Ya le gusta esa musiquita Que hay ahora De reggaetón Y todo el cuento ¿Qué mensaje le entregan A quienes han decidido Casarse O lo están pensando? No sé si mucho Se le puede decir A las parejas jóvenes Porque ahora Las cosas distintas Se desunen Pero Lo lindo sería Una relación Duradera Pero Yo no estoy Yo le digo Pero no estoy consciente Algunos sí Pero no todos Por ejemplo No había eso Que se golpeaban Que esas cosas Tristes Que pasan ahora Esa violencia Por las mujeres O violencia Contra los hombres Sí No Eso no pasaba No No eran otros tiempos El 19 de marzo Cumplen 60 años Desde que el día Que decidieron Decir acepto En el altar Tienen un hijo Dos nietos Y dos bisnietos Nacida en Argentina De padres Yugoslavos Criada en Punta Arenas Hoy con 87 años María Mopovich Mimisa Cuenta que su pareja De toda la vida La conoció Caminando por la calle Arturo Monsalve Aravena De 86 años de edad Nacido en Talcahuano Llega a la región Como infante de Marina Para ser trasladado Hasta Puerto Williams 1958 Tiempo donde Chile Y Argentina Vivían momentos conflictivos Ay Nos conocimos Paseando en la calle Sí En la calle Y ahí empezamos A conversar Ya nos gustamos Y Y ahí nos No pololeamos mucho Porque él era Por el trabajo de él Se Vino un transgordo Entonces Nos Tuvimos que Que casarnos Para Para Estar juntos Y ahí nos quedamos Después viajamos Los dos Viajamos harto Por el trabajo de él Conocí varias partes Chile Sí Uno Y bien bueno Con altos Muy altos Muy bajos Estuvimos Riqueza Pobreza Salud Enfermedades Alegría Penas De todo 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 lo que hay en el mundo Lo pasamos los 60 años Pero siempre tiramos Hacia arriba Siempre Sí se puede Uno no puede decir Hoy todo fue felicidad Felicidad Porque eso no es verdad Ningún matrimonio Puede decir No Si nosotros tantos años Estamos felices No No es verdad Es mucho sacrificio Ambos lados Bueno Hemos tenido Alto Bajo Pero En resumen En cuenta Bueno Hay que tener paciencia Yo cuando estaba afuera Estábamos Aislados Casi la mayoría El tiempo Seis meses Ocho meses Solo En la isla afuera Estamos en una situación Más o menos Complicada Acá Chile Se puede ir Para Punta Arenas Yo llegué acá El 58 Cuando tuvimos problemas Con la parte argentina Entonces Llegamos aquí A Punta Arenas Yo llegué De Viña Yo soy de Tartagüano En esos tiempos Estaba en Viña Y de Viña A Punta Arenas Una cosa rápida Y aquí estuvimos Como cuatro días En Punta Arenas Y después Tuve que Tuve que ir a Viña Ahí en En Willia Íbamos por dos meses Tres meses Estar allá Pero resulta De que Tuvimos como Ocho Nueve meses Nosotros éramos Infantes De reguardar La seguridad Para toda la zona Porque en ese tiempo Estábamos con Con conflicto Como yo Con los argentinos Con la Argentina El problema El café En el hotel Cuando Argentina Se embarcó En el hotel Se movió Casi todo Chile De los años Que han vivido En matrimonio ¿Qué mensaje Le entregan A la juventud? Por ejemplo Las parejas jóvenes Que se soporten Porque Como lo vuelvo a repetir No, que estamos felices Felices Por cualquier disgusto No No es verdad Cuando estamos muy felices No es verdad Porque siempre tenemos problemas Siempre hay problemas Y quizás no tanto económicos Pero Pero problemas Entre los géneros Estas parejas reflejan El amor Que nace De lo más profundo De sus corazones Marcado Por un año Diferente Y difícil Dejando como enseñanza Que el amor Debe perdurar Por siempre Día de San Valentín Que hermosa la nota Que nos trajo Alejandra Vera Ahí conocíamos los casos De Silvia y Héctor Quienes cumplen 57 años de matrimonio Y de María y Arturo 60 años de matrimonio Arturo llegando a Chile Perdón Llegando a Punta Arenas Para Poder hacer soberanía En el conflicto En Islote Snipe Ahí en el año 58 Conocí a María Y hasta la actualidad Se mantienen juntos Tienen razón Ambas parejas Cuando dicen Que la actual juventud A la primera Se separan Contigo pan y cebolla En las penas Y en las alegrías Dicen Por ahí cuando uno En el altar Dice Si acepto Felicitaciones Tanto a Silvia Y a Héctor Como María y Arturo Y a todas las parejas Que siguen Años y años De casados De matrimonio Contraviento Marea Como bien decíamos En el inicio de la nota Y no tan solo Un 14 de febrero Se tiene que conmemorar El Día del Amor El Día del Amor Se puede conmemorar Los 365 días del año Continuando con las noticias Hoy día El municipio dio inicio A una serie De talleres deportivos En 12 puntos De la comuna Las actividades Se realizarán Bajo estrictos Protocolos Sanitarios Joaquín Maturana Con la nota A través de la Dirección De Desarrollo Comunitario Se encuentra Realizando Una serie De talleres deportivos Al aire libre Que permitirán A los vecinos Disfrutar De las buenas Temperaturas Y reforzar Su organismo A través De la actividad Física Zumba Escuelas deportivas Tenis Esgrima Básquetbol Balonmano Danza Karate Son algunas Deportivas Deportivas Durante este verano Totalmente gratis Estamos ocupando Y utilizando 12 multicanchas En toda la ciudad Este grupo Es de Zumba Están haciendo Zumba Por ejemplo En la Archipelago Chiloé En nuestra Plaza Techada Comenzamos Comenzamos el año Pasado Cuando no había COVID Después La suspendimos La hicimos Vía online Y ahora Volvimos A tener Zumba En ese lugar Y así Hemos multiplicado Con ayuda De los dirigentes Vecinales Poder ocupar Las distintas Multicanchas Que tenemos Para distintas Actividades También El entrenador Felipe Yonovich Indicó La importancia De estas actividades No hay plazo De inscripción Pero nosotros Vamos a estar Todo el mes de febrero Y todo el mes de marzo Con estos talleres Así que los invitamos A todos participar Tenemos talleres Para niñitos Para jóvenes Para adultos Adultos mayores Así que los invitamos A participar Hemos tenido Buena aceptación Se han ido Uniendo la gente De los barrios Los chicos Así que esperamos Que más Más gente Se una todavía Recordemos Que los interesados Pueden realizar Consultas E inscripciones Al correo Profesionaldeportes Arroba E guión Punta Arenas Punto CL O a través De las redes Sociales Del municipio Ya lo saben Van a ser Más de 10 puntos Entonces Donde ustedes De manera gratuita Al aire libre Con distanciamiento físico Con los protocolos Sanitarios Correspondientes Va a poder ustedes Volver a hacer Actividades físicas Muchas veces Ya necesarias Como para sacarse Un poco El tema Del estrés Que tenemos Ya encima Sobre todo Pensando en la pandemia Antes de despedirnos Una buena noticia Magallanes Hoy día cerró Con 25.896 Vacunados Vacunados Durante los primeros 8 días De esta campaña De vacunación Contra el COVID-19 Que continúa Por supuesto El próximo lunes Y hasta el viernes De la semana siguiente Así que Felicitaciones Sobre todo También A las comunas De Laguna Blanca Río Verde Timauquel San Gregorio Y Cabo de Hornos Quienes están En el top 5 En el top 10 Mejor dicho De las comunas Con mayor alcance De su población Objetivo a vacunar Así que Felicitaciones A todo el equipo Sanitario Que está a cargo De ese proceso En aquellas comunas Y por supuesto En el resto También de las comunas Que componen Magallanes Así comenzamos A despedir La edición central De noticias Del día de hoy No sin antes Mencionarles Que hay 14 grados De temperatura Actualmente Y mañana Va a haber chubascos En toda la región Torres del Paine Mínima 6 Máximo 15 Misma situación Va a vivir en Puerto Natales Con mínima 6 Y máximo 15 Punta Arenas Mínima de 7 grados Y una máxima De 12 En Porvenir En Tierra del Fuego 6 de mínima Y 11 de máxima Y en Cabo de Hornos 6 de mínima Y 10 de máxima No se separe De nuestra sintonía Porque a continuación Viene el comentario Del día A cargo de Cristian García Ex Viceremi De Magallanes Y posteriormente Ya desde las 22 La Tuca Noche Con Jorge Tuca Sandoval Por mi parte Me despido Y nos reencontramos El próximo lunes Que tengan un excelente Fin de semana Chao Música Música Pingüino Multimedia Único canal digital 4.1 en la región de Magallanes Y en sus señales Canal 4 Señal abierta Canal 30 De la señal por cable Canal 10 En Puerto Natales Canal 62 En Porvenir Canal 42 Señal claro 95.3 FM 590 AM Y triple W.elpingüino.com Con el auspicio de Neumático San Jorge Profesionales por siempre Colegio Particular Colegio Particular Novelius Lealtad Nobleza Sabiduría Asociación de Salmonicultores De Magallanes Juntos impulsamos El desarrollo De nuestra región Presentaron Noticias Edición Central En Pingüino Multimedia Hola, buenas noches Un gusto de saludarlos Y poder llegar A sus hogares A través de El Pingüino Multimedia Con este espacio Este comentario Que todos los viernes Les proporciono Quiero referirme A varios eventos Que están ocurriendo En nuestro país Sin lugar a dudas La vacunación masiva Que estamos viviendo Primero con el personal De la salud Y luego también ahora Con nuestros adultos mayores Y en el futuro El resto de la población También Es un hito importante En el combate De la pandemia Esta es una técnica Probada Que sirve para Prevenir contagios Y por lo tanto El llamado A la vacunación masiva Es voluntario Pero sin duda Que muchos mitos Han circulado Por redes sociales Mucha desinformación También Pero la evidencia Empírica indica Que la vacunación Es la mejor herramienta Para combatir Cualquier pandemia Por lo tanto El llamado A la responsabilidad A asistir En los calendarios Que correspondan A la vacunación Pero también A no bajar la guardia Porque En el intertanto Va a haber mucha población Que todavía no vamos A estar vacunados Por la edad O por la función El trabajo Que realizamos De manera que Aún hay que tener Los cuidados Desde el lavado de manos El distanciamiento social El uso de mascarilla En lugares públicos Pero también A no A no Generar Contagios O posibilidad De contagios En forma innecesaria E irresponsable Como son Eventos de fiesta O otro tipo De eventos masivos Y esto tiene Una relación También con Otro proceso Que estamos viviendo Que es el proceso electoral Vamos a tener elecciones El 11 de abril Y ya comenzó El periodo De propaganda electoral Pero por lo tanto Los candidatos A los distintos cargos Que hay Alcalde Concejal Gobernador Y constituyente Van a tener que ser Bastante creativos En el tipo de campaña Porque Lo tradicional Que siempre se hacía El puertapuerta ¿Cierto? Los banderazos Las convocatorias masías O las reuniones ¿Cierto? Con grupos de trabajo Van a tener Una limitante importante Mucho Entonces De lo que se va a entregar En esta propaganda electoral Tiene que ver Más bien con la trayectoria Los candidatos Y lo que están proponiendo Es importante entonces Conocer a las personas Que están postulándose En los diversos cargos Pero además Las ideas Que detrás de ellos hay Es cierto Hay mucho Hay mucho voluntarismo Por así decirlo Muchas buenas intenciones Pero también La decisión El voto es del ciudadano Y ese voto Tiene que ser Un voto informado Responsable Responsable En el sentido De informarse Informarse De las propuestas Informarse De las posibilidades Reales Que existen Para determinadas Indicaciones Que se están proponiendo Tanto por la gente Que quiere ser Constituyente Como también Los programas De aquellas personas Que quieren ejercer Cargos De elección popular Como son los alcaldes Los gobernadores Y los mismos concejales Va a ser un año Bien interesante Porque después de esto Sigue más Procesos En adelante El mismo hecho De elaborar La constitución Política Trae un trabajo Interesante De propuestas De trabajo De reuniones Pero también Seguramente De escuchar A más A más público Sobre todo Porque Hay una aspiración Muy grande Respecto a lo que Una constitución Puede tener Es cierto Que es un hito Importante Pero también Hay que atorzar Un poco Las expectativas Muchos derechos Se quieren incorporar A la constitución Y eso está muy bien Pero para que Esos derechos Se materialicen Y se hagan efectivos También es importante La institucionalidad Que se va a construir Esa institucionalidad Tiene que ver Yo lo he dicho Muchas veces Con la forma Del estado Es decir Si queremos Un estado unitario Como hoy día existe O si queremos Migrar a otras formas De estado Que también pueden existir Como los estados Regionales Y darle más énfasis A la regionalización O derechamente Migrar a un estado federal Pero también Tiene que ver Con la forma Como se distribuyen Los poderes La tradicional Separación Del poder ejecutivo Legislativo y judicial Pero también Las atribuciones De esos poderes Nosotros tenemos Un sistema presidencialista Donde el presidente De la república Tiene muchas potestades Y por el contrario La ciudadanía No tiene Muchas veces Más incidencia Que votar Cada cuatro años No tenemos Facultades De hacer plebiscitos En muchos casos Tampoco Ni que la ciudadanía Puede generar Leyes Con algún Cierto Por un mínimo De ciudadanos Que adhieran A esa iniciativa Legal Son todas ideas Que andan circulando Y que sería bueno Estudiarla Yo creo que somos Una democracia Bastante madura Prueba de ello Que estamos causando Todo nuestro Descontento Por así decirlo Con este proceso Que ya estamos viviendo Que es el poder Laborar una nueva Constitución política Y por lo tanto Elegir a las personas Que van a representar Las mejores ideas Las mejores exposiciones Cierto Y por supuesto Las mejores intenciones Para que esa Constitución política Sea realmente La casa de todos Desafío interesante Un año entonces De Parece un combate Efectivo a la pandemia Un año interesante Grandes transformaciones A través de la elección De constituyente Pero también la novedad Viene dada por La primera vez Que podemos elegir Al gobernador regional Cierto La cabecera De este gobierno regional Y sobre todo Para regiones extremas Como Magallanes Es un proceso Realmente Interesantísimo Por esta queja constante Hacia el centralismo Cierto Y por también Por esta idiosincrasia Que nos caracteriza Como magallánicos Cierto De sentirnos O de tener esta Pertenencia Tan arraigada A esta tierra Que o nacimos acá Algunos Cierto O otros Por el caso mío Que nos radicamos Y finalmente Aprendimos a atesorar Las bellezas De esta tierra A informarse A cuidarse Cierto Y por supuesto El llamado es a participar En los procesos Eleccionarios Buenas noches Somos Pingüino Pingüino Multimedia Presenta El comentario De Rodrigo Prenafeta De Paralelo 33 Hola El día de hoy Les voy a hablar De buenas noticias Y en un país En que generalmente Vemos puras noticias Que son entre Tragicómica Argentina Creo que el día de hoy Tenemos excelentes noticias Que vienen de un lado Entre esperado E inesperado Porque Sergio Massa Presidente De la Cámara De Diputados De Argentina Peronista El camaleón Por excelencia De la política argentina Acaba de proponer Una importante Disminución De impuestos Que se daría En ese país Que es una excelente noticia Pero Pero Tiene letra chica Y vamos a ver La letra chica De este proyecto Porque a la vez Que es una baja De impuesto importante Que va a beneficiar A más de Un millón Doscientos setenta mil Trabajadores argentinos Un buen número También va de la mano Con que Bueno Se presentó al mismo tiempo Un proyecto Que también está auspiciado Y en el que tiene Participación En el cual se sube El impuesto a las empresas Entonces bueno Bajan un impuesto Y suben otro Y como todo Tiene su letra chica Lo vamos a ver A continuación Tiene su letra chica